¿Qué pasa con Javier Barrio San Mariano? ¿Una mujer? Sí, es una mujer. En ese caso, en Positos, en ese apartamento se encontró que es un lugar de prostitución VIP para personas de alto nivel de ingreso. La persona fue detenida. En el día de ayer se encontraron en este lugar más de 100 dosis de droga. Había gente que estaba ingresando también a comprar. Había algunos extranjeros que incluso fueron detenidos. Y bueno, eso es parte de un proceso en el cual hoy lo que se va a hacer es definitivamente, en acuerdo con el alcalde de aquí del municipio B, tapear esta finca. Y bueno, también ir a un proceso que active los mecanismos de la expropiación definitiva de este tipo de lugares que generan un nivel de inestabilidad enorme en el barrio. El día 29 de mayo hubo un incidente con un policía herido de cuatro balazos aquí en Maldonado y Javier Barrio San Marín. Le arrebataron el arma en ese incidente y la investigación concluyó de que el arma la vendieron en este lugar. Y bueno, hay parte de esa investigación que está en curso. Esta boca, junto con la que funcionaba en Javier Barrio San Marín y Maldonado, las dos eran administradas o regenteadas por esta persona. ¿Antecedentes esta mujer? ¿Qué edad tiene? Esos datos por ahora son reservados, pero es una mujer que es relativamente joven de edad. Y bueno, va a tener que dar cuenta la justicia por esta situación.